Habermas nace en 1929 en Alemania Y bueno, continúa con vida entre nosotros Ha visto desde la Segunda Guerra Mundial hasta la globalización Y su teoría, sus aportaciones se dirigen hacia ese contexto Es decir, cómo poder entender la complejidad, la creciente complejidad de la sociedad moderna Y hacer más amigables los sistemas sociales con el entorno humano Habermas da al clavo, me parece Porque observa algo más allá que Marx no pudo observar Como hijo de su tiempo Habermas está pensando en que Más allá de las fuerzas productivas y las relaciones de producción Y entonces lo que va a hacer Habermas es pensar En términos de ciertas prácticas morales Particularmente a través de un obrar comunicativo Que la complejidad de la sociedad moderna Cada vez es menos probable que se pueda solucionar con mecanismos de autoridad Digamos, con mecanismos rígidos de poder Y entonces lo que está pensando Habermas es en la realización de acuerdos comunicativos Y justo en esta realización de acuerdos comunicativos En este giro que le da hacia las formas morales de comunicación Es en donde emerge su teoría del actuar comunicativo O mejor conocida como su teoría de la acción comunicativa Está pensando en la forma, en los elementos fundamentales Que pueden llevar a los seres humanos y a los sistemas sociales A comunicarse, a entenderse entre sí A disminuir los índices de complejidad Y poder hacer más llevadera las operaciones de la sociedad Para esto es fundamental el esquema Que toma rumbo a partir de la distinción entre sistema y mundo de vida El mundo de vida, digamos, es ese primer momento Es esa primera forma en la que el mundo se presenta para la gente Para el individuo Es un mundo previo a la racionalización sistémica El actuar comunicativo de ese individuo Todo el tiempo, digamos, está distinguiendo entre un mundo de vida Y un mundo sistémico El actuar comunicativo, entonces, le orienta al individuo A operar, a comportarse de acuerdo a las instrucciones sistémicas De acuerdo a los códigos sistémicos Y no de acuerdo, digamos, a ciertos usos y costumbres Que vienen más determinados del lado del mundo de vida Esta racionalización sistémica Habermas la empieza a observar en la transformación de la esfera pública Cómo la revolución francesa también es un logro de la esfera pública Cómo el viejo régimen cae A partir de lo que... De que Habermas empieza a explicar Cómo se empieza a dar esta emergencia de los cafés De los coffee shops Donde la gente iba y conversaba Platicaba de las situaciones públicas, sociales Platicaba sobre el espacio público Hacía eficiente el espacio público Y eso crea una enorme transición Tan enorme Que justo ahí es donde Habermas le da ese peso comunicativo Y ese peso comunicativo para el siglo XVIII Va a tener, digamos, como momento cumbre El nacimiento del periodismo Habermas es enorme Su aportación es enorme Porque ve otra cosa oscura Que no llegó a comprender No llegó a observar pensadores como Marx Y es los procesos de comunicación Que origina la comunicación Y más aún Que la sociedad moderna No puede ser entendida Sin los procesos de comunicación Esto que decía del espacio público Y esto que decía de los coffee shops Y del periodismo Hoy Seguirían siendo pensados En términos Digamos Del internet De una era digital De una era en donde El espacio público se ha virtualizado Pero que siguen operando Estos sistemas de comportamiento Bajo códigos comunicativos Uno todo el tiempo está operando Digamos en esa dinámica Habermasiana En el momento en que aparece en sociedad Y empieza a comunicar con el otro Y tiene que comunicar en un espacio público Y a partir de una distinción Entre lo que yo soy Previo a la modernidad Previo a A patrones de racionalización A reglas de conducta Y lo que son después Estas reglas de conducta Es por eso que La vigencia de Habermas Sigue siendo fundamental Y es por eso que me parece Que también ha dado Un enorme debate en la actualidad Enriqueciendo posturas A favor del propio Habermas Y enriqueciendo posturas en contra Pero me parece que eso Que eso es lo que determina O que caracteriza A un pensador Clásico de la época Es decir Que puede Que da de que seguir pensando Y hablando Ya sea para afirmarlo O para negarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!